abacuc capítulo 1 la carga que vio abacuc profeta hasta cuando o jehová clamaré y no oirás y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás porque me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí habiendo además quien levante pleito y contienda por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero por cuanto el impío asedia al justo por eso sale torcido el juicio mirad en las gentes y ved y maravillaos pasmosamente porque obra será hecha en vuestros días que aún cuando se os contare no la creeréis porque he aquí yo levanto los caldeos gente amarga y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las habitaciones ajenas espantosa es y terrible de ella misma saldrá su derecho y su grandeza y serán sus caballos más ligeros que tigres y más agudos que lobos de tarde y sus jinetes se multiplicarán vendrán de lejos sus caballeros y volarán como águilas que se apresuran a la comida toda ella vendrá a la presa delante de sus caras viento solano y juntará cautivos como arena y escarnecerá de los reyes y de los príncipes hará burla reírase de toda fortaleza y amontonará polvo y la tomará luego mudará espíritu y pasará adelante y ofenderá atribuyendo esta su potencia a su dios no eres tú desde el principio o jehová dios mío santo mío no moriremos o jehová para juicio lo pusiste y tú o roca lo fundaste para castigar muy limpio eres de ojos para ver el mal ni puedes ver el agravio porque ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él y haces que sean los hombres como los peces de la mar como reptiles que no tienen señor sacará a todos con anzuelo cogerá los con su red y juntará los en su aljerife por lo cual se holgará y hará alegrías por esto hará sacrificio a su red y ofrecerá saumerios a su aljerife porque con ellos engordó su porción y engrasó su comida vaciará por eso su red o tendrá piedad de matar gentes continuamente